Bota por el pan Por el pan Con fuerzas yo voy si te unes a la tropa Al ritmo que camino no me alcanza ni una mosca Mariachis y doncellas me acompañan ya las notas duro Vamos, vamos, arriba, pam, bota Vamos a vencer, ven y anímate mi brother Vamos a poder, somos power carnalito Vamos a vencer, con toda la raza Todos juntos a vencer, todos juntos a vencer Todos vamos a dar el voto De corazón a corazón Todos vamos a dar el voto De corazón a corazón Ven conmigo, vamos juntos Sígueme Bota por el pan Por el pan Bota por el pan